Hola mi gente como esta? Bueno, este video va a ser algo corto Ustedes me habían pedido un video de preguntas y respuestas Bueno, quiero decirles que vamos a hacer el video Pero necesito que comenten, que pongan las preguntas en este video Solo las preguntas que ustedes quieren que yo les responda en el próximo video Bueno, también quiero ver si otra persona me ayuda, viene aquí conmigo a grabar el video Para hacer el video Entonces voy a subir un video Voy a subir primero el video de vlogs de unas cataratas al que yo fui a hacer turismo en Costa Rica Mientras que hago y edito el video de preguntas y respuestas Entonces, bueno mi gente, los dejo y ya saben verdad, dejen sus preguntas en este video Sus preguntas en este video Bueno, chao, te les quiero mucho mi gente y nos vemos en el video Chao, saludos a todos